Vamos a preparar este pollito al curry que previamente le hemos agregado sal, un poquito de cúrcuma, orégano, cuminito, bueno todas las especias de condimento que tengamos a mano. Ahora finalmente le vamos a agregar el curry, así, pues no en cantidades alarmantes pero sí que sea el sabor predominante, vamos a incorporarlo muy bien y en una sartén que vamos a colocar un poquito de aceite y mantequilla, vamos a ponerla que se nos, y cuando esté bien caliente colocamos nuestro pollo. Este curry es de excelentes sabores de marca Patia. Y así nos queda nuestro delicioso pollito al curry, es un sabor excelente para una buena comida.